Yo soy la provocación Vamos a ver cómo pintar De la rima en que prosigo Y cómo tú eres mi amigo Quiero decirte cantor Que para mí es un honor El improvisar contigo Que para mí es un honor El improvisar contigo El improvisar contigo Ay, me llevo a un camino raro Si en el verso improvisado Por donde quiera te sigo Cómo tú eres buen amigo En esa patria querida Y tu voz está encendida Hoy canto Víctor Manuel Contigo haciendo un papel Por el resto de mi vida 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 Yo voy a estar a tu lado Como un verso improvisado Por lo que el mundo me pida Yo puedo sanar tu herida Yo puedo sanar tu herida Con palabras lo repito Con mi amigo favorito Con mi amigo favorito Que me regalas tu traje Te invitaría a dar un viaje A través del infinito A través del infinito Te invitaría a dar un viaje A través del infinito ¡Lola, la, 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 la! A través del infinito ¡Lola, la, 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 la! Salgo contigo a viajar Porque me gusta drogar Con tu arte tan bonito Mi poeta favorito Eres tú en este cimiel Un trovador especial Al cual tengo un anteestima Porque nunca en la tarima Tú me has hecho quedar mal Tú me has hecho quedar mal Yo no te haré quedar mal Yo no te haré quedar mal Aunque así lo hagan otros Tú sabes que entre nosotros Esta amistad es real Es unión espiritual Es relación de poeta Son lápices, son libretas Es de la rima y el encaje Es consigo dar un viaje Por estrellas y planetas Por estrellas y planetas Gracias Por estrellas y planetas Contigo puedo viajar Porque yo quiero llegar Hoy víctor hasta los metas Yo conozco tus siluetas Y hasta el día de hoy Contigo yo mando y voy Porque sé que en escenario Tú eres gallo extraordinario Al igual que yo lo soy Al igual que yo lo soy Tú eres ese cantante Que alumbra cual sol brillante A la humanidad de hoy Eres de rima un canvoy Eres pensamiento gracio Tu catedral y palacio Yo te invito en los asuntos A que caminemos juntos Por la alfombra del espacio A que caminemos juntos Por la alfombra del espacio Por la alfombra del espacio Como tú eres mi amigo Yo puedo llegar contigo Víctor a cualquier palacio Ya no tengo el pelo lacio Más tiempo que lo perdí Más cuando te conocí Te admiro como sombrero Y ahora me quito el sombrero Aunque no lo tengo en mí Aunque no lo tengo en mí Tú no lo tienes en mí Tú no lo tienes en mí Tú no lo tienes en mí No haces palabras macabras Pero tienes las palabras Del arte que yo aprendí Al verso le dicen Sí Cuando brindas tu bondad Esa silla es tu bondad Como de ti no me quejo Puedo ver en el espejo Lo enorme de tu amistad Puedo ver en el espejo Lo enorme de tu amistad Lo enorme de tu amistad Puedo ver en el espejo Víctor no es tu tamaño Es subir Es subir Cada más daño Contigo Con calidad Con calidad Eres hombre De humildad En todos los renglones Vivo tus inspiraciones Porque nunca lo haces mal Y en el arte decimal Yo te quiero con cojones Yo te quiero con cojones Y ahora No hago tan simple expresiones Yo no hago esas expresiones Mejor me mantengo quieto Porque el público respeto En mis interpretaciones Acepto lo que propone Ay, baby, querido amigo Escucha lo que te digo No voy a hacer un contraste Pero cómo te sentaste Me voy a sentar contigo Pero cómo te sentaste Me voy a sentar contigo Ay, me voy a sentar contigo Me voy a sentar contigo Con el mayor interés Porque me duelen los pies Escúchame, buen amigo Sabes que claro lo digo Al cantar hoy es moral Y no me tirte este mal Escúchame bien, poeta Si Tito decía puñeta Yo puedo decirlo igual Ay, yo puedo decirlo igual Yo puedo decirlo igual Dilo, dilo, dilo Yo puedo decirlo igual Igual que lo dijo Tito Pero yo soy exquisito En el arte decimal Tú sabes que soy industrial Y que uso mi memoria Y aunque sea moratoria Yo voy a estar a tu lado Sea de pie o sea sentado Aunque se acabe la historia Sea de pie o sea sentado Aunque se acabe la historia Cuando se acabe la historia Cuando se acabe la historia Escúchame, buen amigo Yo esperaré estar conmigo Con mi Cristo allá en la gloria Y hoy por nuestra ejecutoria Se me vino a regañar Ortega hoy al acercar Este mensaje me trajo Me dijo cuando Carajo Aquí van a terminar Ya debemos terminar Sí, ya Ya debemos terminar El poético lenguaje Tú recibiste un mensaje Y a mí se pueden linchar Y para eso evitar En esta cima la entrega Está enojado un colega Está enojado un colega Está enojado un colega Que apreciamos y queremos El mejor que nos callemos Antes que nos maten Ortega El mejor que nos callemos Antes que nos maten Para el pecado Para el pecado Víctor Víctor Ya terminaremos Víctor Ya terminaremos Ya terminaremos Víctor Cuando yo estaba empezando Ya me estaban regañando Ya me estaban regañando Por las décimas que hacemos Es mejor que ya invenicemos Víctor En el que disparó Col feedback Ya llegaron A la que leí Y les doy gracias a Dios Y allí Cantamos Nosotros Víctor Manuel Junto Ame Y a ti cantamos, oh, oh, mi compañero, su padre.